Con ustedes, la Dinastía de la Muerte, los tramas, primero y segundo, y el Negro Navarro. ¡Sus adversario! Los Reyes de los Siete Mares, Barbarroja, el hijo del Pirata Morgan y el mejor luchador del mundo, el Pirata Morgan. ¡Lucharán a dos caídas de tres sin límite de tiempo! En una esquina, como capitán de su bando, el Pirata Morgan. Y en la esquina contraria, como capitán de su bando, el Negro Navarro. ¡Réferes de esta contienda, Alberto Arredondo el Grillo y Reyes Rosas! Esta es la gran batalla estelar, los Piratas, en contra de la Dinastía de la Muerte, que la semana anterior se va a ver una victoria polémica, pero importante, sobre la familia de Tijuana. El regreso de Barbarroja a esta arena, el Pirata Morgan, que quiere verse nuevamente ante el Negro Navarro. El hijo del Pirata Morgan, que también está listo. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque ahí está el Negro, el Trauma. El Trauma Segundo es el que está ingresando al primer relevo en esta contienda. Barbarroja pidiendo el apoyo para los Piratas. Vivalidades que han trascendido. Y el que no quiere perder la concentración es el Trauma Segundo, observando lo que puede hacer ante Barbarroja. El primer duelo que tenemos en este nuestro evento estelar. Bien, aclapando sobre el brazo y ahora encontrando el castigo para llevarlo sobre la lona, hacia un costado. Golpeándose en la espalda después de la caída, Barbarroja. El primer golpe lo ha dado el Navarro. Una rivalidad de mucho tiempo entre los Piratas y el Negro Navarro y los Traumas. Que hoy tienen un capítulo muy importante, por supuesto. Es el evento estelar de los revolucionarios. Los reflectores están sobre este combate. Únicamente capacitados los seis gladiadores. Y ahí, muy atento al Negro Navarro, porque ya también el Pirata Morgan estaba a punto de entrar, de intervenir. El entorpecé del desempeño, que hasta el momento ha sido recio y efectivo del Trauma Segundo. Lo vio muy bien el Negro Navarro, apoyando a su hijo ante un Barbarroja, que ha querido ponerse al tú por tú ante el Trauma Segundo. Ahora encontrando bien el castigo sobre el brazo derecho, sobre la lona. Buena presión, la que le estaban aplicando al Trauma Segundo. Y ahora regresa, con esa derribada, al estilo de japonesa. Y ahora va a buscar el castigo también sobre el brazo. Y ahora, el giro, moviendo el cuerpo de Barbarroja. Y no se va a quedar ahí, buscaba darle otro giro más. Pero estaba muy atento el Pirata para meterse sobre el Trauma Segundo. Y lo consiguió. El objetivo era que liberaran a Barbarroja. Y lo ha logrado el Pirata Morgan. Muchas quejas, por supuesto. Deben estar muy atentos. Y el Grupo Internacional Revolución debe exigirle más a sus referis. El Rey Rosas y el Grillo, porque las distracciones, los alegatos con la comisión, con los aficionados, con los seconds. Por eso, muchas veces se le escapan muchos detalles a los referis. Y en esta función hemos visto a muchos involucrados. Lo que será el castillo del terror de esta batalla estelar. Los dos traumas y el hijo del Pirata Morgan estarán también encerrados la próxima semana apostando a las máscaras. Retrocede en el camino y ya hemos tenido oportunidad de ver a varios que estarán en este evento. No se lo pierdan la próxima semana a través de TVC Deportes. La transmisión del Castillo del Terror. Y también la invitación para que asistan este próximo jueves. Se estarán realizando primero de noviembre este evento en la Arena Naucalpan a las 8 de la noche. ¡Otra vez se estaban atrapando a Barbarroja! Y ahora sí, el negro Navarro es el que suelta la patada sobre Barbarroja. Antes ya lo habían hecho tanto el Pirata como el hijo del Pirata. Y bien los regaños de Reyes Rosas para el negro Navarro. Vamos a ver en qué termina esta discusión. Por lo pronto ya los dos bandos regresan a sus esquinas. Será el hijo del Pirata Morgan el que tome el relevo. Al enfrentarse a su acérrimo rival, el Trauma primero. Su eficiencia divide entre Piratas y Traumas. Una de las agrupaciones más populares que la vengan al palco. Y ahí está el Trauma tratando de sacar la distancia sobre el hijo del Pirata Morgan. Que vuelve a pedir el apoyo del público. Y ahí está midiendo la distancia, el Trauma otra vez buscando acercarse con ese contacto. Toma de referee. Y este que se ha convertido también en un duelo clásico entre el hijo del Pirata y el Trauma primero. Buscando la cruceta y ahora viene el giro. ¿En qué forma se movieron las piernas del Trauma primero? Para conseguir esa cruceta invertida muy parecido al castigo que utilizan los Traumas. Muy buen movimiento y apenas lo puede creer el Trauma primero. Que con los brazos trata de levantarse para que tenga menos dolor en sus piernas. Y también para impulsarse hacia la primera cuerda y de esta manera se rompiera la llave. Muy atento y ansioso ya por tomar el relevo el Trauma segundo una vez más. Se ve que le dolió al Trauma. Hay que recordar que el Trauma tuvo una lesión. Está regresando de ella y ahora el Trauma va a tratar de que pague de la misma forma y va el giro. Y como le estaban apretando las piernas lo mismo va a tratar de hacer sobre el hijo del Pirata. Trataba de ingresar Morgan, trataba de ingresar el negro. Parece que ya suelta la pierna ante el castigo que parecía ser definitivo para el hijo del Pirata Morgan. Y los reclamos van de los Traumas para el Pirata que vuelve a intervenir. Es que no estaba ahí Reyes Rosas para no permitir ese ingreso. Pero tardó mucho en hacerlo. Se mantiene este relevo. Barba Roja la aconseja. Ahí el hijo del Pirata Morgan una vez más. Suelta frente a estos dos hombres que... Con parte fundamental del elenco del Grupo Internacional Revolución. Y sigue... Lleva muy fuerte el hijo del Pirata Morgan. Dominando y con muy buenos recursos. Muy bien. Utilizando la doble palanca sobre el brazo del castigo en el cuello. Después de que se lanza sobre la espalda. Ha demostrado buenos recursos el hijo del Pirata Morgan. Creo que se podría hasta inclinar la balanza un poco del lado de los Morgan. En ese relevo que estamos viendo. Entre el Trauma primero y el hijo del Pirata. Ya lo tiene ahí. Lo van a atrapar. Consigue el giro. Y muy bien. Atrapada la cabeza. Manda presión sobre las piernas. Vean como tienen al hijo del Pirata. Tiene como escaparse. Y eso es para estirar las piernas. Estirar las extremidades inferiores del Trauma primero para el hijo del Pirata. Muy interesante este duelo. De poder a poder. Y siguen llevando a cabo estas acciones al raso y la lona. No se permiten respiro. Bien atrapado. De brazo y pierna. Además ya tiene en su poder el brazo derecho. Se metió en el momento. Oportuno para la causa de los piratas. El tío su padre. Tocó de evitarlo. El Trauma segundo y el medio de Navarro. Pero era mucha distancia que tenían que recorrer. Y ahora el duelo de capitán. Los padres de familia están listos. Caballazo que le está dando el negro al Pirata. Busca ir sobre las cuerdas. El impulso nuevamente sobre las hojas. Buen enganche que le están dando al Pirata. Y venía el segundo. Las patadas. De Barbarroja para sacar también del encordado. Al negro Navarro. Y Barbarroja está esperando al Trauma segundo. Bien se levantan las tijeras. Y lo lleva para abajo del cuarilátero. Pero no veía venir a este Trauma segundo. Que le da una cachetada. Y lleva sobre la lona Barbarroja. Y para afuera. Sorprendió al Trauma. Primero lo impulsó el Trauma segundo. Pero a las cuerdas. Y Barbarroja sorprendido. Pasó por encima de la tercera. Y le cayó con mortales en frente a su rival. Abre el camino. Tiene las piernas del Trauma. Y el hijo del Pirata. Listo para marcar el asla. Doble rodilla. Sobre el pecho. Patados del Pirata Morgan para el negro Navarro. El Trauma segundo no se va a levantar. La casita. El Pirata para el negro Navarro. Y con esto la primera caída. Es para los Piratas. Pues entre todas las distracciones. Aprovecharon muy bien los Piratas. Y así es como son los vencedores de este primer episodio. No sé si llegaron muy confiados los Traumas del negro Navarro. Saben que los Piratas se iban a meter en cualquier momento. Pero lo que sí no sabían es lo que iba a hacer Barbarroja. Para conectar al Trauma primero abajo del coedilato. Dejando fuera de combate. Y abrirle la puerta al hijo del Pirata. Y al propio Pirata Morgan para eliminar a sus adversarios. Aquí está la repetición. Después del ancla quedaba eliminado el Trauma segundo. También se llevaban con la casita al negro Navarro. Y así se marcaba el camino en este primer episodio. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con más. La guerra de familias ha comenzado. Y la primera caída es para los Piratas.